Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! La danza de la fortuna era para jugarle hoy al 54, la edad de Milet. Sí, señor, porque es el cumpleaños de Javier Milet. Bueno, vamos a presentar a nuestra santa de cabecera, Santa Yuyito, que nos protege. Ayer a las 12 de la noche, ¿habrá festejado el cumpleaños del presidente? Para mí es hoy el festejo. Pero comenzó formalmente a las 12. El primer saludo tiene que ser a las 12. Bueno, sí, que lo haya saludado seguro, pero si no... Yo tengo entendido que el presidente, 12 menos cuarto, se retiraba sí o sí de la comida con los gobernadores. ¡Apa! Porque quería empezar su cumpleaños con él ya. Sí, con él ya. Con él, que es así, sí. Sí. Bueno, hubo un comunicado de la TV Pública, chicos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos contado... Sí, un comunicado. ¿Se acuerdan que ayer habíamos contado que el programa de Juyita González... La culpa es tuya. Termina. La culpa es tuya. No es mía. Es tuya. No es mía la culpa. Pero se difundió un rumor en el que decía que... ¿Vos lo instalaste? No, de ninguna manera, jamás. No, no. Se había dicho que Juyito podría llegar a ser contratada por la televisión pública. Ajá. En el rum rum del espectáculo, lo dieron en crónico. ¿En amor? Sí, yo solamente lo repetí. ¿Fake news? No, sí. Aparentemente, lo que dice Juyito, ella comunicó que nadie de la TV Pública la llamó. Ah, por ahora. Ella dijo eso. Pero la televisión pública mandó un comunicado. Ah, la mierda. ¿Qué dice? Un comunicado al país. Pero para tanto. Sí. Y sí, no es grave. Vos casi te pones loco ayer cuando te... Y bueno, lo único que cuenta es que estoy manteniendo tanta gente, va a tener a Juyito. Bueno, para, para. Pero el tema es que por eso amerita el comunicado. Desde Televisión Pública queremos comunicar que en ningún momento... se mantuvo contacto con la conductora Amalia González, ni con su producción, con el objeto de sumarla a la grilla de programación del canal. Bueno. Las versiones difundidas en las últimas horas son solo rumores que no se condicen con la realidad. Culpa tuya, María. La razón por la cual esta empresa, la TV Pública, se ve obligada a negar enfáticamente tal información. Muy bien. Una mujer rubia de remera negra, ¿eh? Sí. Ah, no soy yo. Porque yo tengo... No, no soy yo porque yo tengo un vestido batica, así que no soy yo. Bueno, batica. Bueno. Por otro lado, los periodistas, esos seres malvados. Los periodistas son lo peor. Oscuros. Ensobrados. Malintencionados. Ensobrados. Pauteros. Pauteros ensobrados. Es lo peor. Exactamente. Me encanta la palabra... Pauteros de... Pauteros de mierda. Ahí está. Hijos de mil... Bueno. Bueno. Los periodistas sacaron a la luz una vieja historia de Brenda Dialoy, la hija de Yuyito González, cuando en octubre del 2023, hace ya más de un año, fue al primer programa de Yuyito, a Magazine. Y entonces, contó anécdotas, porque hablando de su mamá que empezaba su programa, dijo en medio de una conversación distendida, mami, vos estuviste en la Ferrari con Menem entrando a una quinta. No, no. Y yo voy a casa y le digo, mami, ¿por qué fingís demencia? ¿Fingís demencia? Pero, pero... Carlos, Carlos, era él. Pero, pero, ¿de dónde se está? Estaban en la Ferrari. El tema... Pero ya es pasado. La Ferrari. La Ferrari. El tema es que la vendió alguien que la vio, porque le dijeron, el otro día estaba en una cena con una amiga, los papás, y el papá me dice, yo la vi a tu mamá en la Ferrari de Menem. Ah, papá. Entonces, bueno. Era una máquina arriba de otra. Sí, sí. Bueno, Yuyito intentó hacer que en su momento que su hija dejara de hablar, pero ella siguió adelante con el relato. La metió abajo un tren. Y dijo, la escuché hablando de Menem, y ella como que finge demencia, ¿no? Así que, bueno, Yuyito se rió nerviosa en su momento. Divina, prescribió. Ya está. Prescribió, sacó en dos años. Ya está, prescribió. Bueno, otro tema, chicos. Parece que, ¿vieron que entre Alberto Martín y Carmen Barbieri hay como una tensión sexual? ¿Ah, sí? Hay algo. Pero hace mucho. Sí, sí, sí. Hace mucho, ellos son compañeros en la tele. Un grande, Alberto. Y ayer dieron algún detalle de lo que fue la primera salida de A2. ¿Están saliendo? No, no, salieron, Rolo, salieron. De ahí, ¿qué pasó? Porque dijo Carmen, hicimos muchas cosas, pero él, Alberto Martín, no quiere que cuente lo que pasó. Opa, claro, obvio. No pasó nada raro, todo fue bueno, dijo Carmen. Un gran cazador, Alberto Martín. Sí. Sí, sí, sí. Bombonazo, la verdad. Me hace acordar a otro. Y ella es una divina también. Los albertos son todos iguales. Son tremendos. Un hombre de cazador. Pero Carmen Barbieri dijo, fue una noche inolvidable. Miró. Miró. Papá, hermosamente inolvidable. Qué bueno. Qué bueno. Así que se habrá formado una pareja. Se ha formado una pareja. Chicos, otra noticia. Esta noticia es bomba total. Gloria a Dios. Mire, amerita decir, elegante va a estudiar. No. Gloria a Dios. Sí, señor. Va a estudiar. Elegante se volvió bueno. Sí, está bueno, elegante. No, no es que haya sido malo, pero está complicado, digamos, en la parte legal, judicial, está complicado. Quiere estudiar, o sea, que está muy bien. Parece que va a precio, me parece. Dijo que quiere cambiar su vida, ya que no saben lo que va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? Derecho. Uy, va a ser colega. Va a ser tu colega. Mira, mira qué lindo. Muy bien. Colega de IESI. Sí, quiero empezar a estudiar un poco al derecho, dijo, ¿eh? Miró. Y le dijeron, ¿qué, a ser abogado? Dijo, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque quiere entender qué es esto que le está pasando a él, su situación. Ah, qué. Y bueno, dice que quiero saber, quiero ver cómo se manejan los profesionales de verdad. Bien, bien, muy bien. Así que para... Ahí está. Y dice, estoy en esto. Muy bien. Quiero ser una gran persona, dijo. ¿Qué tal? Eso me parece muy bien. Estoy dejando de ser un guachín. Me parece. A ver ahora, ¿no? Muy bien, larga la droga, eso es lo más importante. Exactamente, dijo, ya no estoy saliendo a las discotecas, no estoy saliendo de noche, estoy 100% aportando el poco tiempo que tengo para mí para ser una persona cada vez mejor. Muy bien, muy bien. Bien elegante, ¿eh? Así que... Eso es loable. Y de paso, los periodistas ensobrados y pauteros le preguntaron, ¿sí, qué pasaba con Guandanara? ¿Qué pasó? No la veo más. Y después le preguntaron si era cierto que la bloqueó en las redes sociales y dijo, sí. Ah, para, ya si te bloquean está complicado. Bueno, y la última, chicos. Acá necesito al locutor. Aquí estoy, María. ¿Cómo está la patria youtubera, Willy? Está esperando urgente al locutor. Bueno, ¿cómo está la agrupación Armada, la Yushito, doctor Cosmillón? Con el picho al frente. No, acá la gente youtuber, acá las mujeres en youtuber, por ejemplo, Andrea Fabiana Pereira. ¿Qué dice Andrea? Dice, Willy, me gusta tu sonrisa. Y es una candidata potable para Willy. Willy, es fuego. 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 Ahora se dice, es un fuego. Es un fuego. Un fuego. Bueno. Rico Mocosa. Revienta la bailanza, ya comienza. El matador. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Bueno, hablando del matador, ¿ustedes lo tienen a Rómulo Tirri? No, 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 si lo tienen, si lo conocen, si lo conocen, pero no lo conocen como Rómulo Tirri, sino por lo que era su nombre en el pasado. ¿Y cuál es? Nino Dolce. ¿Se acuerdan? El cocinero, el cocinero hot. Claro. Bueno, resulta que, a ver, reaparece porque los periodistas lo van a buscar a hacerle notas, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando aparece en la televisión, tenía 31 años, contó, pero fíjense cómo terminó, cómo termina siendo colega nuestro. ¿Colega? Sí, y mucho mejor nivel que nosotros, por supuesto, ¿no? Bueno, dice que en el 2003 el canal Playboy realizaba casting para descubrir nuevas conejitas. Mira qué lindo. Para la pantalla local. Entonces, un amigo camarógrafo le mandó un mensaje al cocinero hot, a Nino Dolce, que en ese momento se llamaba Rómulo Tirri, y le dijo lo siguiente. Ah, a ver. Venite que hay 40 minas que se van a poner en pelotas. Claro. Dijo, aprovecha, ven y vení a disfrutar este momento. Bueno, entonces, él dijo que se hizo pasar por iluminador. Fue. Y para que se relajen las chicas, le dijo, ¿cómo estás, bebé? O sea, cómo quería que las chicas se suelten. ¿Cómo estás, bebé? Imagínate que estamos, imagínate, le dijo a las chicas, estamos solos en el ascensor. ¿Qué me harías? ¿Cuál es tu fantasía? El tipo con una autoestima importante, ¿no? Imaginándose que todas las chicas, las conejitas, le querían hacer algo a él. Bueno, cuestión que lo vio un productor y le descubrió un talento ahí. Y ahí lo contrató y ahí nació el cocinero, Nino Dolce, el cuchinero del amor. El cuchinero del amor. Dice que le dieron unos días para que se ponga en forma, que metió fierros todos los días y ahí se hizo un Schwarzenegger. Y ahí empezó su fama, ¿no? Estuvo en un canal erótico hasta el 2015 en Playboy y después un día descubrió que esa no era su boca. Casi como elegante. Que esa no era su verdadera vocación. Que en un momento, ¿se acuerdan que él estuvo en Gran Hermano y rompió una pared con la cabeza? Ah, sí. Bueno, ¿qué había pasado ese día? ¿Por qué rompió una pared con la cabeza en Gran Hermano? Nos lo cuenta el locutor. Ah, a ver. Un boludo me dijo, hace quilombo que es lo que garpa, dice que yo soy quilombero, así que lo hice nomás. Claro, lo que sí se aseguró que la pared fuera de Durlock y no se rompiera la cabeza. Ah, claro, claro. Un boludo, pero no tanto. Después salió con Noelia Pompa, ¿se acuerdan con Noelia Pompa? Sí. Noelia Pompa, bueno, ¿te acuerdas? La chiquitita. ¿Vos saliste con Noelia Pompa, doctor? No. ¿Seguro, doc? No, pero bueno, estamos hablando del año 2007. Ah, sí, antes del casamiento. No. Aceite de leche. No estuviste ahí. Ok. Bueno, cuestión que su vida... Nos conocemos. Nos conocemos, dice. Nosotros somos amigos. Cuestión que su vida era un caos y entonces se volcó a la espiritualidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En realidad, él era judío de nacimiento, pero ahí digamos que se hizo formalmente judío porque se hizo circuncidado. Ah, muy bien. Se fue al Amazonas a un retiro espiritual y se quedó 11 meses en el Amazonas. Mirá vos. Y, bueno, como se hizo la circuncisión, dice, yo era judío, pero ya me convertí totalmente, se cambió el nombre de nuevo. Y ahora se llama Noah Ben Sara. Mirá vos. Nino Dolce, del Cuchinero del Amor, pasó a ser casi un rabino. Mirá vos. Mirá vos. A ver, no es un rabino, pero sí es un difusor de la religión judía. Mirá vos. Muy bien. Dice, hoy voy mucho a templos a dar charlas sobre la experiencia de cómo cambié mi vida, cómo arranqué mi paso por Playboy. Mirá vos. Cómo fui al Amazonas y estuve casi un año con los chamanes de la ayahuasca. Mala mía. ¿Qué es la ayahuasca, doctor? Es una droga. Una droga. Una droga. Alucinaciones. Exactamente. Fuerte. Bueno, dice que, bueno, esperemos que haya salido de eso, pero ahora se dedica a hacer radio. Mirá vos. Así que ahora, en el... Terminó como nosotros. En Radio High. Podemos tener en Playboy, nosotros. Hace un programa radial con temática religiosa que comparte sus experiencias y acerca a los jóvenes a la religión. Muy bien. Así que mirá qué hermoso ejemplo. Impresionante. Impresionante. Con esto cerramos el resumen del grupo, porque ya te veo inquieto. No, es que yo ni traigo.